Yo no puedo entender el mercado de renta variable, la bolsa. Yo no puedo responder a la pregunta de ¿encuentro la bolsa española cara o barata? Que es una pregunta que nos haremos y tendremos que responder. O ¿encuentro la bolsa japonesa cara o barata? Yo no puedo responder a estas preguntas si no entiendo cómo están estos dos mercados porque me condicionan lo que yo piense de este. Entender el mercado de renta fija y el mercado monetario es lo mismo que entender los tipos de interés a corto y los tipos de interés a largo. Luego tenemos que entender qué significan y cómo se forman. Y lo vamos a ver en las cuatro zonas monetarias más importantes del mundo. Zona euro, zona dólar, zona libra y la zona yen. Vamos a ver cómo están los tipos de interés a corto y a largo. Es decir, vamos a ver cómo están los tipos de interés en el mercado interbancario y como muestra vamos a elegir el de tres meses. Y vamos a ver también cómo están los tipos de interés a largo que se forman en el mercado de renta fija, el mercado de bonos. Y vamos a elegir como muestra el bono a diez años. Empezamos por el de corto plazo. Precio del dinero a corto. ¿Cómo está ahora? En la zona euro a tres meses está al 4,95. En la zona dólar, 2,79. En la libra, 5,88. Y el yen, 93. Cuando se analizó el mercado monetario se tenía que entender muy bien que esto básicamente se mueve a partir de bancos centrales que marcan el interés básico y luego en el mercado IVOR, el Interbank Offer Rate. En este mercado interbancario se compra y vende dinero en grandes cantidades a un día, a una semana, a un mes, a tres meses, a un año. Y este es el de tres meses. Significa que ayer en este mercado donde se intercambiaban grandes volúmenes, este es un mercado donde se mueven grandes volúmenes. No vayamos al mercado interbancario a querer vender mil euros. Aquí solo son grandes compañías con grandes volúmenes, volúmenes mínimos que pueden intercambiar. Pues significa que ayer tú podrías comprar grandes cantidades de dinero a tres meses y pagabas por esta liquidez a tres meses el 4,95 TAE. ¿Esto significa que ayer todos lo compraron a 4,95? No. Algunos a 4,96, otros a 4,93. Este es de media el precio que se pagó ayer por esta liquidez. En dólares el 2,79, en libras 5,88 y en yenes el 0,93. Este es el precio del dinero a corto y a largo. Esto se crea en el mercado de bonos. En un mercado de renta fija o de bonos donde se compran y venden bonos. Y en este mercado de bonos, también ayer, bonos a 10 años en euros, ¿cuánto te daban? Sobre el 4,5. El alemán 4,45, el español 4,73, el francés seguramente 4,67, 68, bueno, lo que sea. Zona dólar, 3,97. Zona libra, zona yen. ¿Vale? Bueno, primero ya veis que hay algo raro aquí. Hay dos raros. Que el tipo de interés a corto está más alto que el de largo. ¿Cuál es la curva normal de tipos? Lo normal es que en la estructura temporal de tipos de interés que esto haga así. A más plazo, pues más interés. Hay más riesgo, pues deme más. En cambio, estas dos zonas la tienen invertida, ¿no? Esto no puede durar mucho. No puede durar mucho. ¿Por qué? Porque, ya veréis, es una lógica de oferta y demanda. Si vuestro dinero os dan más a corto, ¿qué hará la gente? Ponerlo a corto. Y si todo el mundo lo quiere vender a corto, ¿qué hará el precio? Si todo el mundo quiere vender esto a tres meses, bajará. Y los de aquí, para conseguir financiarse a largo plazo grandes proyectos, tendrán que emitir bonos. La gente no los quiere, pues ¿qué tendrá que hacer para atraer el dinero? Pues subirlo. Luego, lo lógico es que suceda poco a poco, se vaya volviendo normal. Esto sucede en épocas transitorias, donde hay grandes turbulencias, como está pasando ahora, sobre todo en mercados de corto plazo, ¿no? Donde hay mucha histeria, mucha desconfianza y la gente prefiere colocar el dinero a corto y selectivamente y, bueno, y hay mucha necesidad de liquidez por parte de bancos y la están pagando muy bien y, bueno, de momento se va manteniendo así, pero lo lógico es que no dure mucho. Bueno, pues esto está así. ¿Esto lo tenéis claro? Esto es lo que tenéis que tener claro antes de entrar, que vamos a hacer ahora en el mercado de renta variable. ¿Por qué tenéis que tener claro esto? Porque no perded nunca el sentido común. Estamos hablando de mercados financieros y de una persona que tiene dinero y que es muy temerosa. Todo el mundo que tiene dinero tiene miedo de qué va a hacer con este dinero y si lo va a perder o no. Y claro, ¿cuál es la primera alternativa que uno mira cuando tiene dinero? ¿Qué alternativa miráis? Imaginaros que aterrizáis en un país en Australia. No sabéis, tenéis ni idea del sector financiero de allá. Y aterrizáis, oye, y de repente os toca la lotería y millones de dólares australianos. Y alguien nos dice, oye, te doy el 4, te doy el 5, te doy el 20. Bueno, bueno, calma. ¿Qué vais a mirar primero? ¿Qué miráis? Esto, ¿no? A ver, a ver, sin riesgo, me están dando el 4,5 en euros, ¿no? Alguien que tenga euros hoy aquí en España, en Europa, la primera alternativa que mirará, ¿cuál es? En una inversión a largo plazo y en una inversión a corto, el monetario, ¿no? A largo plazo, el de renta fija. Luego, si yo le quiero ofrecer otra alternativa y le digo, no, no, compre acciones, es más riesgo, ¿no? Luego, ¿qué me exigirá él a esta rentabilidad de las acciones? ¿Qué me exigirá a esta persona? ¿Que le dé más que qué? Más que el 4,5, ¿no? Luego, cuando yo estoy diciendo que voy a entrar en el mercado de renta variable, en el mercado de acciones, que es donde realmente voy a poder tener rentabilidades importantes, no os confundáis. La gente, lo que está mirando, todo el mundo, lo que miramos es, ¿y la alternativa sin riesgo cuánto me da? El 4,5, pues oye, yo antes de ir a otro sitio, tengo que tener claro que en este otro sitio me darán el 4,5 más algo, porque para tener el 4,5 a secas, me quedo aquí, que no hay riesgo, es el Estado, este paga, ¿no?